Bienvenidos una vez más a Mejor Cada Día. El hígado graso es la enfermedad hepática crónica más común en el mundo occidental. En el programa de hoy vamos a conocer un poco mejor esta enfermedad de la mano de nuestra invitada de hoy, Esther Lorente, dietista y nutricionista. Nos dará pautas para prevenir esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. Pero antes, como siempre, vamos a ver qué opinan ustedes sobre el tema de hoy en nuestro espacio de opinión pública. Bueno, yo creo que el hígado es el que genera la habilisí donde sale el zumo gásico para que pueda combatir contra las grasas, bacterias o algunas cosas del estómago. Pues el hígado tiene la función de, a ver, como te diría, de limpiar la alimentación también que vamos adquiriendo, que vamos introduciendo en el cuerpo. Pues es como un filtro que lo filtra todo y es bueno para, bueno, que si comemos algo malo, creo yo que se filtra ahí por eso está, cuando tenemos problemas de hígado es porque hemos bebido o hemos comido cosas que no debemos. Pues entiendo que el hígado es un filtro donde se produce la bilis y nos ayuda a filtrar las cosas que no son buenas. Pues muchísimos y sé que uno de ellos es que el hígado ya no se puede regenerar. Los efectos negativos, totalmente, porque se puede llegar a tener cerrosis. Yo creo que muy malos y mucha gente que la han operado del hígado o tiene cáncer de hígado es porque es alcohólica o bebe mucho alcohol. El alcohol es malo para todo, para las venas, para el hígado, lo destruye. Pues la verdad es que no lo sé. El síndrome metabólico es lo que tenemos en nuestro cuerpo y que analiza todas las funciones de los alimentos que ingerimos y que también es por genética haciendo que unas personas con lo mismo engorden y otras adelgacen. Pues yo creo que si comemos mal y no nos cuidamos en la salud ciertas grasas se nos acumulan en ciertas partes del cuerpo y nos cambia todo el metabolismo. Entiendo que aquí es donde se generan grasas que pueden afectar a nuestro organismo y eso hace que este síndrome pueda hacer que la gente sea más gorda, más gruesa y bueno, es algo muy perjudicial para la salud. Mira, sé de varios, como frutas y también sé de alimentos que sean amargos, que eso le ayuda bastante al hígado, a que se pueda trabajar bien. Los alimentos no grasos, alimentos que no sean de cerdo, que sea pescado blanco, por ejemplo, todo lo más ligero posible. Pues la cachofa es una de ellas y además no beber bebidas con azúcares ni alcohólicas. Yo creo que todos los productos, casi todos los productos naturales, como las frutas, las verduras, legumbres, casi todos los productos de la tierra. Y después de conocer lo que opinan ustedes sobre el tema de hoy, ahora sí, damos paso a nuestra invitada. Bienvenida Esther Lorente, dietista-nutricionista. Muchas gracias por vuestra invitación. Explíquenos un poco en qué consiste la patología del hígado graso. El hígado graso, como su nombre indica, es una patología en la que hay una acumulación excesiva de grasa. Ya de por sí es un órgano que es de los más grasos que tenemos, pero esta enfermedad es que hay todavía un exceso. Los hepatocitos están llenos de grasa, por así decirlo. ¿Y qué es lo que causa esta enfermedad? Pues hasta hace poco el alcohol, el consumo del alcohol crónico y excesivo, era la causa número uno. Pero ahora hay otra causa que está casi casi a la par, que es la obesidad. En España hay un nivel de obesidad tan elevado que está causando un problema de hígado graso. Hay otras causas también, como puede ser algún tipo de virus, pero es verdad que en este país no se da con frecuencia, se da más en otros países en desarrollo que en España. Pero alcohol por un lado, pero sobre todo la obesidad, que es lo que realmente me está preocupando. ¿Y es fácil diagnosticar el hígado graso? Pues no es del todo fácil, porque una persona con esa enfermedad suele sentir síntomas que cuando vas a tu médico y le explicas que tienes, por ejemplo, pesadilla en las comidas, la sensación de que has comido demasiado, una digestión lenta. Entonces, claro, lo normal es que el médico piense que es un problema digestivo. Lo que sucede es que, por ejemplo, en la palpación, el hígado llega a ser un poquito más blando de lo normal. Entonces, en la palpación se puede ya empezar a notar algo. A continuación, cuando vemos que el hígado quizá está demasiado blando, lo que hacemos es una analítica. En la analítica sí que sale una alteración de lo que son las transaminasas, que son unos valores hepáticos, unos marcadores, que nos van a decir cómo está nuestro hígado. Cuando vemos ya una alteración, pasamos a hacer una ecografía. En la ecografía vemos que el hígado es más grande de lo normal. Es una hepatomegalia, lo que se llama un aumento de tamaño. Bueno, con esos baremos ya sabemos que hay algo importante y el último paso, que se da simplemente como certeza de que realmente hay un problema de hígado graso, es una biopsia. Cuando se analiza ese trocito que cogemos de hígado, eso ya corrobora nuestra sospecha de que realmente había algo importante. ¿En qué otras enfermedades graves podemos derivar si no atajamos a tiempo este problema? Pues en realidad puede derivar a cirrosis, que eso ya es irreversible. Son palabras mayores. La cirrosis sobre todo se da más en personas alcohólicas. Y como es irreversible, cuando llegas a esa etapa, es que ha habido previamente ya unos pasos donde no hemos atajado nada. Y puede llegar también, como último eslabón, a un cáncer hepático. Y eso ya tiene difícil solución también. Entonces hay que tener cuidado. Hay que intentar no llegar realmente... Probablemente hay que hacer una prevención antes, pero claro, una prevención la haremos evitando, previniendo tener una alimentación o un estilo de vida suficientemente sano que nos evite llegar a esos extremos. El hígado graso se considera un componente más del síndrome metabólico. ¿Qué es este síndrome? Como su nombre indica, cuando hablamos del síndrome, es varias enfermedades juntas. Uno de los factores más importantes de ese síndrome es la obesidad visceral. Esa obesidad que se forma justo en el abdomen. No es lo mismo que se acumule la grasa en los muslos que en el abdomen. ¿Por qué? Porque está rodeando a órganos vitales. Y eso hace que, desde luego, acarree más efectos. En este síndrome, un factor es esa obesidad visceral. Y un segundo factor importantísimo es la resistencia a la insulina. Que no es lo mismo que hablar de diabetes. La resistencia a la insulina es una prediabetes. Es decir, la insulina no hace la función que tiene que hacer. Resistimos a ella. Evitamos que haga su función. Por lo tanto, ¿qué efectos tiene esto? Hace que la glucosa, la glucemia que llamamos, esté más alta de lo normal. Cuando tienen que estar en unos niveles muy ajustados y, sin embargo, está por encima de lo normal. Eso por un lado. Y luego hay una alteración de los lípidos. Hay una alteración de las grasas en sangre. Como, por ejemplo, los triglicéridos están por encima de la normalidad. A la vez que ese colesterol que llamamos bueno está por debajo de lo que nos conviene. Si es bueno, debería estar en unos niveles. Y lo ideal sería entre esos niveles. Pero es que está por debajo. Y, además, es que encima tenemos hipertensiones. Las personas que tienen ese síndrome tienen todos esos factores que, desde luego, hacen que haya una alteración metabólica importante. ¿Qué relación tiene este síndrome metabólico con la enfermedad del hígado graso? Pues, precisamente, hay un porcentaje altísimo de personas que tienen ese síndrome. Cuando tú almacenas tanta grasa a nivel abdominal, el hígado lo tenemos justo en esta parte donde también hay una acumulación de grasa. No solamente que lo protege, sino también que no hay infiltración. Eso hace que, desde luego, haya mucha más grasa de la que conviene. De ahí que haya más riesgo de tener un hígado graso cuando tu abdomen, desde luego, está lleno de grasa. Esa es la obesidad visceral. ¿Y por qué es especialmente importante prevenir el riesgo cardiovascular si tenemos hígado graso? Claro. Cuando hay ese tipo de alteraciones lipídicas, cuando hemos dicho que tenemos el colesterol bueno que nos protege, lo tenemos bajito, ya deja de protegernos. Cuando tenemos los triglicéridos altos, ya no nos conviene. Y, además, aparte de la hipertensión, esas tres cosas, esos tres factores, el colesterol bueno bajo, triglicéridos altos y tensión arterial alta, estos son tres factores que, si los tenemos alterados, el riesgo cardiovascular aumenta de forma exponencial. Pero es que, encima, quien tiene el hígado graso, como hay una relación con el síndrome metabólico, han demostrado que nuestra capa de las arterias no es que se vaya endureciendo, es que se va cerrando. Hay un engrosamiento de la capa de dentro. Imagínate un tubo que lo de dentro va engrosándose. ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo? Disminuye. Ya no puede fluir igual. Si es de ciertos diámetros, el diámetro disminuye, significa que el flujo sanguíneo disminuye. Por lo tanto, el riego no podría ir igual. Entonces, el riesgo cardiovascular aumenta muchísimo. Ahí está la relación. ¿Y cómo podemos mejorar o curar esta enfermedad? Bueno, mejorar, curar, desde luego, es un proceso lento. Es verdad, la gente que engorda en muy poquito tiempo, se acelera mucho este proceso. No es lo mismo coger peso de forma paulatina, en 20 o 25 años, que el que coge peso en dos años. No es lo mismo. El riesgo es mayor. Se acelera el proceso de hígado graso. Entonces, claro, la prevención es importantísima porque si hemos dicho que aparte del alcohol, que porque hay un hígado graso etílico causado por el alcohol, dejándose a un lado, que lo ideal, desde luego, es no beber, eso está clarísimo. Hablando de la obesidad, que es el segundo factor más importante, lo que hace falta es prevenir la obesidad. En realidad, el mejor remedio es evitar la obesidad. Y para quien ya la tiene, lo mejor, desde luego, es perder peso. Es que no hay soluciones tampoco que sean fáciles. Es la mejor solución. ¿Y siempre son personas con sobrepeso u obesidad quienes padecen hígado graso? El 90% de ellas sí. Fíjate qué relación tan estrecha. Un 90% significa que la mayoría de personas obesas tienen hígado graso porque precisamente es lo que está rodeando a ese órgano. ¿Y puede haber personas que sufran hígado graso por otros factores como puede ser el abuso del alcohol o medicamentos? Sí, perfectamente. Claro, de hecho, el consumo de alcohol antes era la primera causa. No había tanta obesidad como hay hoy en día. Pero aparte de eso, hay, por ejemplo, recordemos que en el hígado se metabolizan toda la medicación que tomamos. A no ser que sea vía intravenosa, que eso es otro tema. Pero todo lo que es vía oral se metaboliza en el hígado. Y hay ciertos medicamentos que pueden llegar con los años de forma crónica si los consumen de forma crónica, claro. Hay medicación que es de por vida. Y esa medicación intentan que sea lo menos tóxica para el hígado, que no sea hepatotóxica, pero a veces no se consigue y hay cierta medicación que puede llegar a volver al hígado graso. ¿Y por qué las personas que sufren hígado graso deben tomar fibra? Estamos hablando que tiene mucha relación con la obesidad. Entonces, la fibra que tiene una función importantísima que, por cierto, hasta hace pocos años no se le daba el valor que tiene ahora y se ha descubierto menos mal que tiene un valor además importantísimo. Cuando tú consumes fibra lo que te da es una sensación de saciedad. Esa sensación de saciedad hace que luego que consumas los alimentos en la proporción más conveniente. Quien no consume fibra suele consumir más alimentos grasos de los que debiera porque cuando consumes alimentos ricos en fibra desplazas otros que son menos sanos y cuando consumes alimentos grasos, por ejemplo, vas desplazando los alimentos ricos en fibra. Entonces, unos desplazan a otros. Cuando tú consumes alimentos ricos en fibra significa que estás consumiendo alimentos naturales porque son los únicos que tienen fibra. Fíjate que los alimentos de origen animal no contienen fibra. La fibra es exclusivamente en los alimentos de origen vegetal. ¿Y qué consejos nos podría dar para consumir fibra todos los días? Muy bien, consumir fibra todos los días. ¿Sabes que consumimos los españoles la mitad de la cantidad de fibra que necesitamos? Porque tomamos demasiados alimentos refinados. con relación a fibra hay que tomarla de forma paulatina. Quien no está acostumbrada, por ejemplo, a tomar alimentos integrales no puede de repente un día decir a partir de ahora todo integral. No, nos tenemos que habituar. Incluso nuestro sistema digestivo tiene que acostumbrarse a aumentar los niveles de fibra. Los alimentos refinados, por ejemplo, los cereales refinados vamos a cambiarlos poco a poco por alimentos integrales. Un día comemos arroz normalmente blanco, un día vamos a cambiar por arroz integral y veremos que está tan bueno que seguramente nos acostumbraremos a él. La pasta, un día vamos a cambiar de pasta refinada a pasta integral. El pan, por ejemplo, también podemos consumir pan integral. Las cosas cuanto más integral es muchísimo mejor, pero hay una salvedad. La fibra hay que tomarla siempre con agua. El hecho de tomar fibra sin agua puede tener un efecto totalmente contrario a lo que buscamos. Entonces, la fibra para que haga su efecto tiene que hincharse. Es como una esponja que está encogida y cuando la hidratas se hinchan y entonces empieza a hacer su función. Es entonces cuando da la sensación de saciedad, sino no, no por el hecho de tomar fibra es suficiente. Entonces, tengamos eso en cuenta. Tenemos que tomar suficiente agua para que esa fibra haga la función. Lo que comentaba de la pasta, el arroz integral, el pan integral, al paladar también es agradable. Simplemente cambiar hábitos. Exactamente, es poco a poco. Las legumbres hay que consumirlas tres veces por semana. Es un alimento muy rico en fibra. Frutos secos, sin freír, sin sal, cada día un puñadito. Contienen una fibra muy interesante y fruta y verdura no puede faltar en nuestra alimentación. Fruta, por lo menos tres veces al día. Sabes que la OMS está hablando ya de cuatro piezas al día. Se están dando cuenta que son productos vegetales de los cuales no pasa nada por consumir cuatro piezas. Vamos, ellos están hasta incluso recomendando que ya de forma habitual se consuman cuatro piezas. Pero vamos, que tenemos que empezar antes por tres. A quien no consume no lo puede decir que consuma cuatro. Y lo que son vegetales, verduras, dos raciones al día. Son cosas que contienen fibra y es la única forma de llegar a los 30 gramos que se nos recomienda al día. Si no, no llegamos, no hay forma de llegar. ¿Es positiva o negativa una alimentación rica en azúcares simples? Muy negativa, sobre todo para el hígado graso. Esos azúcares, nosotros no somos conscientes de que cuando tomamos alimentos con tantos azúcares refinados, no hace falta tomar sacarosa, así a cucharadas, no hace falta. Hay muchos alimentos muy ricos en este tipo de azúcares que además son calorías vacías que lo que hacen es que cuando se junta eso, un consumo de alimentos demasiado, no azucarados, sino azúcares simples y entre eso y nuestro sedentarismo, el problema es que esos azúcares van circulando por nuestra sangre pero tienen que quedarse en algún sitio. Y si yo no he desgastado nada porque he estado todo el rato sentada ante un ordenador o viendo la tele, en fin, sin moverme, el problema es que esos azúcares se convierten en grasa. Es ahí donde nos falta tener ese conocimiento para entender que si yo me como unos cereales que no contienen fibra, esos cereales y luego si toda la mañana sentada se van a convertir en grasa. Eso es lo que nos sabemos. ¿Esa grasa dónde va a parar? Ya nos lo podemos imaginar, ¿no? Es el poco favor que le hacemos a nuestro hígado que va a metabolizar toda esa grasa. ¿Y en la práctica cómo podemos endulzar nuestros platos sin recurrir al azúcar? Para empezar estamos muy acostumbradas a comer los alimentos demasiado azucarados. No hace falta un yogur azucarado porque no comprarlo natural y endulzarlo con un poquito de miel, por ejemplo. ¿Por qué no hacer postres con frutas desecadas? Las frutas desecadas lo que han hecho es que al deshidratarse, al perder el agua, se han concentrado los azúcares, pero son azúcares naturales, ricos en fibra. Además, los alimentos son muy ricos en fibra. ¿Por qué no hacer postres con eso en vez de tanta sacarosa, tanto azúcar de mesa? Por ejemplo, la stevia es una buena opción. Tenemos distintas opciones. Tenemos condimentos que le dan un sabor dulce, como es la canela, por ejemplo. Necesitamos reorganizar nuestra cocina para no tener que estar siempre echando azúcar a todo, sobre todo a tantos postres. La misma forma que para los platos salados podemos azonar con distintas especias sin recurrir a tanta sal. Exactamente. Hay especias que nos ayudan realmente a no tener que endulzar tanto las cosas. Bueno, para empezar, yo entiendo que no deberíamos estar haciendo tantos postres. Los postres no tienen que separar cada día. Entendemos que son, aunque sean caseros, si son caseros, una vez a la semana. Si son industriales, ya de forma muy ocasional. Ocasiones muy especiales. Muy especiales, sí. Háblenos un poco de la stevia. La stevia es una planta que, por cierto, en el año 2000 no se aprobó como edulcorante natural porque no había suficientes pruebas científicas para hacerlo, pero en el año 2009 ya sí. Investigaron, se dieron cuenta que realmente a nivel hepático no hacía ningún daño. no era tóxico para el hígado que nos interesa en este tema y además es uno de los productos que tampoco llegan a producir cáncer. Con esos dos baremos ya se puede decir que la stevia es un elemento seguro y tiene la ventaja de que endulza 40 veces más que la propia sacarosa. Es decir, utilizando muy poquita cantidad ya es más que suficiente. Y están investigando cada vez más porque son productos muy nuevos en Europa me refiero, porque son productos que se iban utilizando hace años en otros países, sobre todo los que los producen, ¿verdad? Y aquí están investigando que cada vez se están encontrando más propiedades saludables de la stevia. O sea, que dentro de poco llegaremos a consumirlos yo creo que la mayoría de la población, dejando a un lado otros azucares que desde luego nos hacen más daño. ¿Y por qué las personas con hígado graso deben sustituir los alimentos grasos por aceite de oliva virgen extra? Es que el aceite de oliva virgen extra yo creo que constantemente están descubriendo beneficios. Entre ellos tiene vitamina E que es antioxidante, nos viene muy bien, tiene fenoles, nos ayuda a que los niveles de ese colesterol bueno por lo menos se mantengan, nos ayuda a disminuir los triglicéridos. Fíjate que hace un poco el efecto contrario a los problemas que produce la obesidad y el hígado graso. Entonces, intenta un poco compensar todo aquello que nos descompensa el hígado graso, el aceite de oliva nos ayuda a compensarlo. Tiene muchas propiedades, podemos estar hablando mucho tiempo de aceite de oliva. Es la mejor grasa que podemos consumir. Y de forma muy breve para terminar, ¿es cierto que los ácidos grasos omega 3 pueden actuar como protectores del hígado? Pueden actuar, lo que pasa es que se investiga muchísimo en esas áreas. Yo creo que hace falta todavía mucha investigación para encontrar una relación realmente directa porque todavía hay estudios contradictorios. Se seguirá investigando en esa línea y posiblemente llegue a la conclusión de que son buenos. Se han encontrado que los ácidos grasos omega 3 son muy buenos para muchísimas cosas necesarios. Y seguramente se llegará a la conclusión de que es muy bueno a nivel hepático. Uno de los problemas que tenemos es que nos encontramos con niveles muy poco recomendables. Estamos siempre por debajo de los niveles que necesitamos, de los niveles mínimos. porque casualmente el omega 3 y el omega 6 compiten con las mismas enzimas y como consumimos demasiado omega 6 no podemos metabolizar el omega 3. Aunque eso es un tema complejo pero es muy interesante. Lo que necesitaremos será aumentar el consumo de omega 3 a través de pescados grasos, de nueces, de lino, aceite de lino y disminuir los omega 6 porque claro si para metabolizar los dos necesitamos la misma enzima, de lo que haya más es lo que se va a metabolizar. Entonces ahí necesitamos un equilibrio también. Nos acaba el tiempo. Quizás en futuros programas podemos abordar más en profundidad este tema. Perfecto. Muchas gracias Esther Lorente de Tista Nutricionista por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y ustedes ya saben, dicen que más vale prevenir que curar y para aquellos que están enfrentándose a esta enfermedad mucho ánimo. Vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas que hemos visto hoy. Vamos a En Pocas Palabras. En Pocas Palabras Les dejamos, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web cbm.com.es en la que pueden disfrutar de programas de televisión y radio a la carta. Y por supuesto, la página web ofrece cursos.org donde encontrarán algunos cursos totalmente gratuitos. Además, si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas, les invito a escribir al programa Mejor Cada Día al correo electrónico contacto arroba cpm punto com punto es. Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!